que onda champi soy corkais y bienvenidos a The legends of Zelda claro que si bienvenidos chicos a un capitulo mas de esta serie que madre mía como has disfruto grabarlo ya tenemos ya conseguimos el primer el primer elemento por asi decirlo asi que vamos a seguir explorando quedamos que no podiamos pasar por aqui que atrocidad ok no se porque presiona ese boton ok hijos de la cona hijos de la cona vidita vidita que atrocidad este coche no va a llamar mas y y y y y y y que se me habían acabado eh la neta a ver por ahi no a ver entonces en teoría es por aqui no porque pues ya no hay mas mapa asi que si tiene que ser por aqui ah ah jaja me los eche a los dos estoy muy buenazo jugando esto asqueosidad me viste me viste me los quemaste mi sentimiento ay lo bueno que me estan dando mucha vida hoy ok ok por ahi no se puede eh yo quiero pasar por alla quiero pasar por alla pero no se puede lo malo pero aqui tampoco se podia es que hay lugar que no recuerdo exactamente que exploramos ok ahi aqui se puede explotar una de esas bombitas y que vamos a ponernos el explotador chuchomil no no ahi esta ahi esta ahi esta que explote ahi esta y ya podemos entrar que rayos es esto has encontrado una hada recuperaras vida recuperaras vida que bien de lujo exactamente para que son las hadas ok no ente no se ok ente ya sabes que me van me van recuperando la vida es como venir haciendo lo que van y curarme no en teoría a ver tontete oh hay una casa creo que aqui era donde tenia que venir creo tampoco te creas que sea al 100% estoy seguro tampoco te creas que estoy seguro al 100% que tenemos 5 corazoncitos de lo cual me gusta me gusta me gusta a ver insecto porque me hieres hieres insectimiento pero por ahi no vamos por aca entonces porque creo que era por aca donde tenia que venir en teori en teoria en teoria ray que asquerosidad disparan los perotos no 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 quería poner no quería poner bombas se me van a acabar todo por andar tonteando queda fuerza sagrada y ahora tambien y ahora tambien el poder del viento vaya hombre otra vez la misma marca sigo sin acostumbrarme a las explosiones ok porque es que significa esa marca ni idea ni idea eh la verdad dale en teoria ahi esta la casita asi que ahora hay que entrar para alla y que entremos a la casita que creo que era aqui tampoco te creas que te mucho ah si que esta es tu casa es muy bonita ah es mi casa donde esta mi cuarto ah mira tu cuarto creo que es este hola abuelo hola jorge que tal si estas cansado puedes descansar en el segundo piso tengo que forjar muchas espadas para los soldados que deben luchar con los enemigos estoy cansado vas a tener que salvar solo a la princesa selva pues yo no te pedia ayuda solamente queria verte abuelo abuelo me odio segundo piso dices pues vamos al segundo piso ah este es mi cuarto que bonito ajá asi que esta es tu habitacion tu boca eso quiere decir que es mi habitacion tambien ah que cansado estoy quieres acostarte un rato eeeh que pasa si me acuesto a ver ah el gorro se dormio ahi conmigo despierto me lo pongo y ya mmm que bien he dormido ahora tengo que ahora tengo energia para todo el dia porque de lujo entonces que en teoria no me he transformado porque el pajaro este estaba cansado o que puede ser eh puede ser eso asi que quiero ir para alla para ver si era eso vamos a ver el mapa puede que haya sido eso eh por lo que por lo que el pajaro este no me no me transformaba y quiero ir corriendo es que tampoco me acuerdo a donde había ido exactamente para donde me donde me estuve transformando ah ok era aqui era aqui porque no me quiero transformar el tenemos que ir a ver a a meta el herrero minis que vive en el norte gumball no y si volvemos a la ciudad antes de embarcarnos en la siguiente aventura pero porque no me quiere convertir que es que la ciudad ok quiere que vayamos a la ciudad entonces ciudad de hillley vamos alla un gato oferta oferta llévate toda la suerte del mundo a casa consigue que dos piedras de la suerte encajen en la perfeccion y seguro que tus sueños se haran realidad regalamos vueltas para las piedras no dejes pasar esta oportunidad vueltas gratis hoy de todos de todos los niños que quieran que puedan llevar gratis una bolsita para piedras de la suerte voy a conseguir una bolsita para piedras llena de piedras para de la suerte puedes pulsar en la pantalla coleccion para ver que llevas en la bolsa ok unir piedras de la suerte es muy divertido prueba unir piedras con tus amigos que encajan perfectamente te traerá muy buena suerte cuando consigas una piedra una cuando consigas una guarda en tu bolsa y unela en otra cuando puedas no es difícil saber quien quiere probar suerte solo tienes que pulsar el boton L elige la piedra de la suerte con el boton de las flechas y pulsa el boton A para ver si encaja lo has entendido? de acuerdo Nolan de acuerdo prueba suerte conmigo pulsa el boton L eso pulsa eso pulsa el boton L así se abrirá la pantalla para probar suerte que te ocurre para probar suerte ok L eso hice las retinas de la suerte encajan muy bien que ocurrirá? oh las retinas de la suerte encajan muy bien Se abrió uno Voy a ir a por él como vas Muy bien, espero que los dos tengamos mucha suerte Hasta la próxima Interesante, ¿no? Yo voy corriendo por esa cosa que estaba ahí Aquí está, aquí está, aquí está Es una fortiana Has conseguido un trozo de corazón Con cuatro trozos tendrás un nuevo corazón Una vida adicional ¿Y ahí cuántos llevo? Llevo uno Ahí la llevo, ahí la llevo No, quería poner bombas Qué tonto estoy, ya perdí dos bombas Ok, entonces en teoría ya está, ¿no? ¿Y tú que ya me conviertes o qué? Yo he convertido en plantar esa casa Qué dice, qué dice Oh, ya se han acabado las fiestas mini Me hubiera encantado verlas Supongo que la ciudadela Cambia mucho durante las fiestas O sea, esto es lo que quiere decir Es ir para allá, fuerza O sea, me están obligando a ir A ver A ver, la ciudadela entonces A ver, la ciudadela entonces Ya estamos aquí Oh, ya se han acabado las fiestas mini Ay, un pollito Soy Tashin El famoso maestro espadachín de Hiduli Si aprendes el arte de la espada en mi dojo Mejorarás enseguida Te enseño, joven guerrero Ok Lo primero que vas a aprender Será el movimiento básico El ataque circular Oh, sí Esto ya me acuerdo Primero Esto lo jugué Cuando jugué Telenzo Zelda El El Phantom Hourglass Se entrenan también Primero Pulsa el botón de la espada Segundo Acumula fuerza Y tercero Suelta el El Repen Suelta Sueltelo de repente Eso es Eso es todo ¿Lo has entendido? Sí No está mal Pero el arte de la espada No te No se aprende de memoria Sino con la práctica Tu cuerpo debe aprender los movimientos Con el Tego como Marioneta de los hermanos Tashin Moveré tu cuerpo A mi antojo Para enseñarte Mario Para enseñarte Marioneta Observa bien Toma Marioneta Wow Ahora intenta hacerlo tú solo También puse el botón Al que tengas Asignada la espada Para acumular Energía Y después Sueltalo Es todo A ver Oh bien Bien hecho joven guerrero Llevas Llevaste este Este Llévate este pergamino Del Tigre Si se te olvida Como realizar este movimiento Con la espada Ábrelo para consultarlo El pergamino del tigre Estará En tu pantalla de colección Has entregado Wow Por eso quería que viniera aquí El pajarraco este Bien pues muchas gracias Premo Con la espada que tienes Ahora No puedes realizar Más movimientos Voy a ir cuando contigo Haz otra espada Ok Esta mi espada Esta mi chapa Que yo con movimientos Por pro Pues se va a romper Si si entiendo Entiendo Es el gatito El gatito Miramao ¿Por qué dice Miramao Y no Miao Se puede saber Por qué Hola Casi me estampo Contesta Esquina No 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 puedo pasar No puedo pasar Yo quiero pasar Ey ¿Y ese loco Que va a ir corriendo o qué? ¿Y ese loco Que va a ir corriendo o qué? Ey ¿Y ese loco Que iba corriendo? Venía para acá No Para mi casa No Aquí no hay nadie ¿Para dónde iba ese loquillo? ¿Lo vieron? Yo sí lo vi En teoría Voy más rápido Si voy a seguir rodando Que raro Bueno Supongo que no era nada Eso espero Porque como haya sido algo Y no lo haya yo pillado Ahora lo Yo creo que va a haber problema Aunque yo creo que Debería estar programado Para si no lo pillas Voy a aceptar algo más Aquí está Aquí está Aquí está Ah Ah Te paré Te paré Recuerdo la ciudad entera Que Para llegar hasta Hasta tu puerta Soy el cartero de Hiroli Oh Él solo iba a entregar una carta Y ya lo retrasé Jeje Uh Ahí hay otra Ahí hay otra Debo agarrarla Debo agarrarla Debo agarrar esa cosa Es otra de estos corazones Para Para obtener más vida Déjame pasar Tú muchacha loca Ahí está La puerta se cerrada Y no se puede Entrar Desde este lado Pues de qué lado Quieres que entre Y esto Te contaré algo Interesante Podrás mover Estanterías Y otros muebles Bien Empujando Bien tranquilo Ok O sea Haciendo Esto No Wow Cómo va la animación De esta chica Aquí la gente Se junta Para hablar Y me Entero De muchas cosas Debes intentar Probar suerte Con quien Puedas Hay mucha gente Que Querrá Ver si tus piedras De la suerte Encajan Con las tuyas A mí me gusta De disfrutar De la Cafetería Sin compañía Un solitario ¿Y tú? ¡Salud! ¡Salud! ¡Brindemos con leche! No sé No No sé Qué cenar Hoy Ok Eh mesero Aquí estamos Aquí estamos todos Aquí estamos todos Como en casa Es estupendo Mi cafetería Es ideal Es un lugar Donde todos son Sin Todos nos Sentamos 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 Seguros Ok Sentamos El pollito Que dice Pío Ok Entonces por acá Pero es que Es que no se puede pasar Solo que Solo que ponga una bomba A ver si se abre Nope Acabo de desperdiciar Una de mis víctimas bombas Y es que no sé Cómo 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 se pueda Entrar ahí Dicen que Solo los niños Pueden llegar A ver a los minis Yo quiero ver a los minis Quiero 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 Ah hola Bienvenido Soy un genio Que hace zapatos Soy capaz De hacer zapatos Mientras duerma Qué bien Zapatero Qué buen zapatero Soy Bien Me ve chiquito Me ve chiquito Me ve chiquito Hasta estas herramientas De Hombres pueden ser Entradas Necesitarás Los minis Pensaron Cómo Para que los hombres No se dieran cuenta Ok Ja 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 Soy super Peque ¿Y ahora cómo salgo? No puedo salir Qué asquerosidad No puedo salir No puedo salir Por donde salgo Genial Por fin me logro Ser pequeño Y no puedo Y no puedo No puedo salir No pues Qué chido Qué chido Ah Hay una escalera Hay una escalera Los zapatos Qué asquerosidad No Está el zapato Ahí No puedo hacer Nada Pues ya está No puedo hacer Nada Y no puedo hacer Nada Qué asquerosidad Vaya Esta tina No está abierta Aún Qué se le va A hacer Volvemos Más tarde Ok La puerta cerrada Ok Qué asquerosidad Yo creo Que se siente Que se siente Nadie Qué buena Está la fruta Focosa Fruta Rica Fruta Pertura Fresca De temporada No hay Nada Más Sano Cómo me gusta Salir a Comprar No Que no se me Olvide Comprar pan De la suerte De la suerte En la panadería Pan de la suerte Pan de la suerte Premo A ver A esas cosas Creo que se pueden Quitar Ahí está Ahí está ¿Y ya esto qué? O ya lo limpié No, ya Ahora qué Digo Aquí está Pan de la suerte Mmm Qué buen hue Qué bien huele No habrá nada Nada de comer gratis ¿Por qué no preguntas? Hola Escoge el pan Que Prefieras Traelo hasta la caja Para Para pagarlo Que sea el pan Más sabroso Jamás horneado Ah No puedo ir Sin el pan Se deja Ya estoy A ver Tal vez Eso no sea el correcto Decía que pan De la suerte No No Bienvenido a la panería De sal y pimienta Algunos de nuestros panes Incluyen un regalo La barra Cuesta 20 rupias ¿Quieres una barra? Mmm Ok Sí Has comprado una barra de pan Qué buena pinta tiene ¿Y ahora qué puedo hacer? Has encontrado una piedra De la suerte Uh De lujo Ya tengo una piedra De la suerte De lujo Ok Interesting Eh La ciudad Está salvo Muchos peligros Se volvían a aparecer Por tienda De alguien Ok ¿Qué es esto? La bolsa cuesta 80 rupias Es muy útil Porque podrás Guardar muchas rupias Me la llevo ¿Quieres comprar? Sí Me la llevo Has conseguido Vuelta Más grande Podrá llevar más rupias Muchas gracias Vuelve pronto Tendré más Mercancía Y ya me quedé sin rupias ¿Y cómo decía Este viejita Que puedo mover Estanterías Y porterías? Pero no puedo Porque es doble Ahí No se puede Si es doble No se puede Pero ya está Escudo ya tengo Así que no No ocupo Comer escudo Parece que no hay nadie Será mejor que no entremos Ok Vamos a dejarlo por aquí Madre mía Se me ha pasado el tiempo volando Veintiséis Veintisiete minutos Casi de video Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Me encantaría Que me dejaras un like Suscribirte Si no le estás Y convertirte en un champi Y nos vemos Hasta la próxima Y Adiós